Desde el tiempo lo tenemos, lleva por donde cartera, campana, linea y los dos presentados. Junto el retorno a la compromiso de esta boleta. No, no quiero nada, no quiero nada. Junto el retorno, se va poniendo buena distancia. Va regresando a la ciencia más natural, el llamar un cartero. Comprendado en el conciñar con la cifra, y le han puesto los movimientos temporales de Junto el retorno. El alcalde, el garmucho y ganan con el conciñar con la cifra. Al alcalde a Zabonico. El toro también viene cortando, viene cortando, espinado. Cuidado lleva por donde cartero. Y el retorno a la cifra, el retorno. A la cifra, el retorno. Así la van cuidando a los de caballo. No hay lazo bueno. Cuidado. Cuidado. Cuidado el toro atrasado. Va revinando peligrosamente. Se va encabaradas. Pique la cifra, pique la cifra. Simplemente el toro. El toro no quiso nada conmigo mi compa. Simplemente el toro no quiso nada conmigo. Continúa. A menos de plazo sin lazo bueno. Sin soga buena. Que logre. Regresa. A este primero en el parque del retorno. A la salida de la cifra, esa estación. Cartero lleva por donde cartero. Con los piernas de vista. Continúa sin lazo bueno. Continúa sin lazo soga. El llamado cartero. Primero en el compromiso del retorno. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay lazo bueno. No hay lazo correcto. Arroba sin lazo soga. Primero en el compromiso del retorno. A menos de plazo el toro. Continúa. A la salida. A la salida. Hay una soga buena. Al parecer. Madre estábulendo. Muy frecuentos. Muy libre. Anderos. En ese momento. Así no había todo. Claro. Todo lo ha gastado esta noche. Fueron avanzando�무�ico. Adentro dep Alémido. Aquesta de Orange. Me zac Zame las miem经rasen... Amarde... yo me tenía lazo... Lo ha lanzado... ahora sí se lo llevan de ese lado no 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 y pero no 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 y y y y ya ha dicho de tu lado no ha caído a su majestad ahora bien hay lanzo menos de San Felipe vamos a ver ganas para nadie ganas para nadie ganeado en Zona se encuentra el primero de nuestro retorno y Zona buena que domine a este primer ejemplar ahora si va nuevamente va nuevamente continúa sin lazo son más todavía vamos a ver parece que si parece que lo tiene vaquero de casa con una purina de montos dice la banda vamos a ver a ver a ver a ver a ver Gracias.